Sí, buenas tardes. Y repentinamente, por una orden superior de la presidencia del IPS, a cargo de Uvetich, se decidió postergar este estudio. En realidad, entrara un debate, un análisis con varios sectores, porque principalmente las centrales unitarias, trabajadores, varios sindicatos, levantaron su voz de protesta y dijeron no a elevar a 65 años la edad jubilatoria. Según Pedro Jali, que es gerente de prestaciones económicas del IPS, es necesaria hacer esta reforma, así que el IPS no está renunciando aún a esta posibilidad de elevar a 65 años porque se están dando las condiciones de personas que todavía pueden seguir trabajando a esa edad y seguir aportando, según explicó en la entrevista. Vamos a escuchar lo que mencionaba entonces el gerente Pedro Jali con relación a esta reculada por parte del IPS de no elevar a 65 años la edad, y también otras cuestiones que tienen que ver con la reforma de la carta orgánica, porque se va a tener que debatir este proyecto de ley en el Congreso, y bueno, de alguna u otra manera, el objetivo final del IPS va a ser elevar a esta edad jubilatoria. Así que vamos a escuchar lo que decía Jali. Que todo el mundo participe y que todo el mundo opine sobre las iniciativas que plantea el instituto. Son recomendaciones que se vienen dando desde el año 2000 por parte de todos los actuarios. Que es gente que está boteando el horizonte actuarial de los sistemas para ver los puntos de equilibrio entre ingreso y egreso. El plantear estas reformas no es una cuestión antojadiza ni alocada en ninguna administración. Son recomendaciones técnicas, científicas, que tenemos que tomarlas en serio, porque hacen al futuro de nuestra generación. Aprovechamos también para preguntarle cómo va el tema de las empresas morosas que deben al IPS, el tema de los aportes. Y dijo que ya hay varias empresas que fueron multadas y que inclusive este no es solamente un trabajo del IPS. Llamó la atención a la gente del Ministerio del Comercio y también a la gente del Ministerio del Trabajo para que ayuden y colaboren con los controles principalmente en las minificaciones a las empresas y se puedan dar estos pagos al IPS. Hablamos en los aportes del porcentaje de los sueldos que se están dando por parte de los empleados de cada empresa. Así que reiteramos, el IPS no renuncia a elevar a 65 años la edad jubilatoria, pero de momento lo posterga teniendo en cuenta el ambiente caliente que hubo en los últimos días por las protestas y las quejas de los sindicatos.